Por ahí un empate era lo más apropiado, pero vamos a ver los goles. El partido lo ganó San Lorenzo 2 a 1. Kalinsky, pase sensacional para Stracolursi, mejor definición todavía del nacido en Rafaela. 1 a 0 San Lorenzo, esto fue en el primer tiempo. Un rato después, y antes también del descanso, iban 41 minutos cuando el pelotazo largo de Milores sale hacia adelante. Ruiz la cabecea y Bufferini le va a ganar a Batista. ¿Qué duda? Y la duda lo cocinó. El hijo del Checho. Después Ojeda poco pudo hacer contra el remate de Bufferini. Y aquí viene Obermann. Entre tres hombres, este es el slalom. Y saca un remate seco abajo, contundente, nada que hacer para Migliore. Esto le dio esperanza al general.